Hola, y bienvenidos a CuriosoArte. Hoy probaremos cuánto sabes de un artista conocido como Dedo para su familia y Modi entre sus amigos. Bueno, con el título del video ya sabrán de quien hablo, de Amedeo Modigliani, pintor y escultor italiano perteneciente a la denominada Escuela de París. El arquetipo del artista bohemio, en su vida no hubo desperdicio, alcohol, mujeres, pobreza y enfermedad, y solo alcanzó la verdadera fama hasta después de muerta. Modigliani responde al estereotipo del artista bohemio y de naturaleza enfermiza, al que los excesos llevaron a la muerte a la temprana edad de 36 años. El estilo de vida noctámbulo y desordenado del pintor se reflejaba en sus lienzos. Son famosas las crisis autodestructivas en las que el artista se deshacía de parte de su producción. Modigliani sufrió de tuberculosis avanzada, enfermedad infecciosa y socialmente aislante, pero pese a esto, construyó una presencia respetable entre muchos artistas de su generación, sin comprometerse a ningún movimiento artístico en particular, sino solo a la creciente perfección del enfoque estilístico de sus obras. Sin más, veamos cuánto conocen de la vida de este autor. Número 1. Arte y enfermedad. Modigliani siempre fue un joven de naturaleza enfermiza, faceta que lo acompañó durante toda su vida, y fue a sus 11 años de edad, durante uno de sus episodios febriles causados por la fiebre tifoidea, que dijo a su madre que quería ser un artista. La madre de este lo apoyó en todo momento con su futura profesión, y cuatro años más tarde, Dedo se había recuperado completamente. Una vez recuperado, abandonó sus estudios formales para dedicarse de lleno a la pintura, inscribiéndose en una pequeña clase con un artista local. El estudio de Michelli. Número 2. El suelo es lava. El padre de Amedeo se dedicaba al préstamo, pero era mal negociante, prestaba atendiendo más a las necesidades que a las garantías de sus clientes, y muy pronto debió recurrir el mismo a otros acreedores. Así como Flaminio Modigliani era benevolente con sus clientes, sus acreedores fueron inflexibles con él. Eugenia estaba embarazada de Amedeo cuando los oficiales de la justicia se presentaron en su casa. Una vieja ley italiana sirvió para dar un respiro a la familia. Todos los objetos que estuvieran sobre la cama de una mujer embarazada eran intocables y no se podían embargar. Flaminio y Eugenia acumularon en su cama de matrimonio todas las joyas y objetos de algún valor que aún poseían. Esa pequeña fortuna le sirvió para instalarse en una casa más modesta y tratar de comenzar una nueva vida. Número 3. Su expo censurada. Desde 1916 se dedica por entero a los desnudos. En 1917 se organiza la primera exposición individual del artista y la única mientras vivió. Pero tuvo la mala suerte que el local donde estaban expuestos todos los desnudos se situara enfrente de una comisaría de policía. Los visitantes eran muchos precisamente por tratarse de desnudos y el comisario alegando que el bello público de los cuadros iba en contra de la moral pública decidió cerrar la exposición. Número 4. Modigliani el escultor. En 1909 cambia la pintura por la escultura. De hecho se considera a sí mismo más escultor que pintor. Las esculturas las realizaba en piedra y madera y cuenta la leyenda que obtenía las piedras de las obras de la ampliación del metro y la madera de durmientes del tren. Sea o no cierto, Modigliani se dedicó a un tipo de escultura en el que abundaban los rostros estilizados, cuellos largos, narices agudas y ojos representados con contornos que recuerdan a las esculturas africanas. Modigliani también era conocido por vestirse muy bien. Pese a que generalmente no tenía mucho dinero, dicen que era muy presumido además de apuesto. La miseria de Amedeo se compaginó siempre con una desastrada elegancia. Chaquetas de terciopelo, algo desgastadas, pañuelos rojos estilo Garibaldi y sombreros de ala ancha. Dedo fue el primer hombre que llevó una camisa de cretona, mucho antes de que esa moda se extendiera por el mundo y según se dice el propio Picasso dijo en cierta ocasión, el único en París que sabe vestir es Modigliani. Número 6. La escultura enterrada. Se cuenta que en una ocasión, Modigliani y sus amigos paseaban por el boulevard de Montparnasse y se encontraron con unos bloques de piedra al pie de un edificio en construcción. El artista se sintió de repente inspirado y comenzó a trabajar como poseído durante tres noches un fin de semana en plena calle con uno de los bloques hasta terminar una escultura que representaba una de sus típicas cabezas estilizadas. Pero el lunes por la mañana los obreros no atendieron a sus súplicas y arrojaron la escultura de Modigliani en los cimientos del edificio. Modigliani ha pasado a la historia tanto por sus pinturas de mujeres de cuello rosa e infinito como por las amantes, que fueron tantas como sus borracheras. Solo una de aquellas mujeres la acompañó hasta el final de su vida. Durante un verano en el carnaval, la escultora ucraniana Chana Orlov le presenta a su amiga Jan Jebuternme, una estudiante de 19 años que había posado para Foujita. Era una muchacha lánguida, pelirroja, sensible e inteligente. También pintora. Cuando la familia burguesa de Jan se era de esta relación que tenía su hija con el que era considerado un depravado, le corta su asignación económica. Número 8. Demasiado enfermo para la guerra. Cuando comenzó la Primera Guerra Mundial, Modigliani intenta enlistarse, pero su precaria salud se lo impide, y este hecho lo convirtió en una persona más solitaria. Durante esta época se dedicó a sus característicos retratos, los cuales hacía por encargo a amigos y por supuesto a sus amantes. Se decía que Modigliani conseguía retratar el carácter de una persona, lo cual puede ser muy cierto, pues es innegable la variedad de sensaciones que transmiten sus retratos. Desde su fan por la escultura, luego de presentar una serie en el Salón de Otoño de 1912, tuvo que dejar de esculpir porque el polvo le causaba problemas de salud. Número 10. Un triste desenlace. Tras un largo periodo en que sus vecinos no sabían nada de él y después de una noche de excesos y de haber peleado con unos vándalos en la calle, le encuentran delirando en la cama a la vez que sostenían la mano de Yen, embarazada casi de nueve meses. Resulta que unos días antes había pedido el permiso al gobierno francés para contraer matrimonio con Yen, finalmente en 1920. Modigliani muere a consecuencia de la tuberculosis y Yen G. V. Terne, embarazada de nueve meses, se suicidó al día siguiente, arrojándose de un quinto piso. Pese a codiarse y vivir entre diversidades de estilos, Modigliani no se inclinó por ningún ismo. En el tiempo del cubismo, el futurismo, el expresionismo, él profundizó en perfeccionar su estilo, forjado entre juerga y enfermedad. Esa suprema arrogancia estilística es la mayor riqueza legada por su extraordinaria obra, aunque no haya impedido que algunos en su época lo tacharan de ser un artista retrógrado. Cuéntame, ¿conocías todos estos datos curiosos? ¿Qué opinas de la obra de Modigliani? Personalmente creo que fue esa manía de insistir en un conjunto estético propio y conocerlo bien lo que permitió a Modigliani usar esas formas para dotar de un carácter propio a cada uno de sus famosos retratos. Y es aquí donde radica su magia, pues un retrato no debe ser una foto fría o un maniquí de cera carente de vida en la mirada. Debe captar eso que hace único a cada humano, una forma de ser, un carácter forjado por el tiempo. El retrato es una síntesis de la vida y Modigliani sabía capturar en la tela la vida de una persona. Bueno, si conoces otra curiosidad de Modigliani no dudes en compartirla. Si te gustó el contenido no olvides en darle like y compartir. Para más contenido como este suscríbete a nuestro canal y nunca olvides, la curiosidad es el primer paso para el conocimiento. Gracias por ver el video.